¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista que hace rato ya está en modo elecciones porque ustedes saben que finalmente se determinó que los días 26 y 27 de octubre vamos a tener elecciones generales donde entre otras vamos a tener que elegir gobernador o gobernadora regional y hoy estamos con Andrea Macías actual gobernadora regional de Aysén quien va a la reelección pero como es autoridad en ejercicio y además va a la reelección vamos a tratar de poner límites para hablar temas en su rol de gobernadora y también proyectar su reelección con miras a estos comicios lo primero que le quiero preguntar gobernadora muchas gracias por aceptar esta entrevista ¿Qué le pareció la visita del ministro Marcel? Muy espontánea la versión de la gente de pedir pucha pongámosle freno a este tema, él muy respetuoso, un hombre muy pausado que escuchó a todas las personas que se plantearon ¿Pero qué deja esto a su juicio? ¿Deja una sensibilidad especial en el ministro? Porque él dijo claro acá hay situaciones que claramente están fuera de lo normal ¿Cómo le va? Muy buenas, oye gracias también por este espacio, por la invitación a conversar y bueno yo me quedo con una sensación un poco de todo en realidad yo creo que siempre es bueno que los ministros vengan a la región pero además destacar que el ministro hacienda y que es la segunda vez en la historia desde la recuperación de la democracia es la segunda vez en la historia que viene un ministro de hacienda y a mi juicio ¿Por qué es tan relevante? Porque cuando hoy día todos vemos que una de las instituciones con las que tenemos mayores conflictos finalmente a la hora de ejecutar presupuestos, a la hora de poder definir qué inversiones hacer y cuáles no voy a tener que estar explicando es la DIPRES que es la dirección de presupuesto que depende del ministerio de hacienda y creo que esta visita del ministro ha permitido que él pueda tener una visión mucho más real, más clara, más sólida respecto de lo que es la región de Aysén, de que cuando uno dice oye la región de Aysén es un territorio que abarca desde la región metropolitana hasta la novena región en extensión, la política pública, la inversión pública tiene que mirarse de manera distinta en el mismo tema de la electricidad, no es lo mismo una línea de cable en esa extensión que la pagan entre cientos de miles de habitantes a esa misma extensión donde la pagan 13 por kilómetro de línea, entonces claramente es distinto, así que me parece bien, creo que es importante destacar cosas positivas que nos dejaron en el tema de las becas por ejemplo que fue uno de los temas que conversamos también con el ministro, esta situación de poder dar cobertura a aquellos estudiantes, aquellas familias que quedaron este año y quien lo anunció cierto, estableciendo cuáles van a ser las fechas de pago, pero además comprometiendo que esta cantidad esté incorporada en la ley de presupuesto del próximo año, eso le da garantía a nuestras familias de que sus hijos e hijas estudiantes van a poder contar con este beneficio el próximo año. Por otra parte creo que aparte del subsidio que se está ampliando, también el hacer la distinción y decir para la región de Aysén por ser sistemas medianos vamos a subsidiar con un 20% adicional, creo que también es una señal de que hay un inicio ya de comprensión de que efectivamente el tratamiento para la región de Aysén tiene que ser distinto, me parece también y comparto tu mirada en relación a la actitud y a la apertura del ministro a poder escuchar a los distintos actores, nosotros también fuimos parte de una solicitud de reunión que hizo la multireneal como sectores productivos con el ministro, reunión que se dio además en el mismo espacio del gobierno regional donde pudimos participar y efectivamente hay una comprensión y una visión, yo creo que lo importante aquí fue los espacios que hubo para mostrarle al ministro que la visión de desarrollo de nuestra región tiene que tener una base sólida respecto de la estabilidad en el tema energético porque sin duda es la barrera de entrada, así como también tuvimos la oportunidad de plantearle lo que estamos haciendo y lo que proyectamos hacer en materia de servicios básicos, siempre lo dijimos como administración, tanto en el proceso de campaña y en el ejercicio, que si hay un desafío que tiene la región es emparejar la cancha entre nosotros y en eso servicios básicos como alcantarillado, como sistemas de tratamiento de aguas servidas, gestión de residuos son temas fundamentales y ahí le decíamos al ministro pues, no nos pueden decir que no podemos tener alcantarillado en tal lugar porque es mucha plata para tan poca gente, por eso yo creo que hay que cambiar el paradigma de inversión y también y ahí yo creo que como región debemos hacer un esfuerzo de fortalecer nuestro liderazgo y sobre todo de poder generar agendas mancomunadas con los y las parlamentarias de la región, yo ahí también quiero destacar nosotros como el tema de energía, no es un tema que el gobierno regional se suma ahora que hay una crisis respecto de la tarifa, nosotros ya en el año 2022 mandamos a hacer este estudio que es un estudio normativo de los sistemas medianos porque todos decíamos no sé que hay un problema legal porque la propia ley establece que en los sistemas medianos puede haber una sola empresa que genere, transmite y distribuye la energía y eso significa que no hay competencia, por lo tanto los costos no se regulan finalmente en un mercado, cierto hay un monopolio y por lo tanto había que modificarlo y ¿qué hicimos? dijimos sí sabes que todo el mundo lo sabe, todos lo decimos, pero ¿dónde está la evidencia real? y fue lo que hicimos a través del CIEP con una consultora, con expertos en materia energética que fueron quienes además vienen de la propia Comisión de Energía que fueron quienes llevaron adelante el proceso legislativo de la ley y en el año 2004 fueron quienes discutieron los sistemas medianos y ellos me decían gobernador, el 2004 nosotros los que estamos aquí fuimos parte de ese trabajo y nadie pensó en la región de ICERP, nadie levantó una alerta entonces claramente tenemos que ser capaces de visibilizar en los distintos espacios en la realidad de nuestra región. Y ahora parte del desafío queda en manos de los parlamentarios porque hay una arista legislativa de esta famosa ley corta donde se tienen que incorporar estas realidades o estas situaciones muy territoriales ¿no? Sí, efectivamente hoy día está todo este tema que está radicado en la Comisión de Zonas Extremas y que es una muy buena danada, yo creo que ahí también en política yo siempre digo que hay que ser justo y ahí la diputada Marcia Rafael que preside la Comisión de Zonas Extremas también solicitó que este tema pueda ser abordado en esta Comisión porque si pasaba la Comisión de Energía estamos hablando ya de mucho tiempo más entonces hoy día claro estamos en este proceso, nosotros hemos participado ya en dos oportunidades, presentamos este estudio a la Comisión, hay apoyo de parlamentarios ahí pero también es importante sumar a otros actores que son parlamentarios de otras regiones ¿y por qué? Porque esta situación que vive la región de Aysén también la viven las cooperativas eléctricas que están instaladas en distintas regiones y ahí es donde nosotros creemos que podemos encontrar un apoyo parlamentario mucho más completo porque claro nuestros parlamentarios en la región somos cinco ¿cierto? son tres en la Cámara de Diputados y dos en el Senado por lo tanto se requiere también ese trabajo y ahí es la articulación política con los partidos con las bancadas, con los propios parlamentarios para lograr estos apoyos Uno de los temas que abordé con el ministro Marcel en una entrevista fue los problemas que ha habido este año con los presupuestos de los gobiernos regionales, él reconoce que fueron los propios legisladores los que pusieron muchas trabas y esto ha generado mucho obstáculo en la fluidez de la inversión pero también dijo nosotros estimamos como gobierno que a partir de septiembre se van a destrabar muchos procesos y va a haber un movimiento significativo de la aguja se lo planteo como contexto porque hemos tenido dificultades en la ejecución del presupuesto del gobierno regional de ICEN ahí está explicado en cierta manera y también el tema del clima que ahí influye mucho ¿hay algo más que corregir a su juicio gobernadora para que esto sea más fluido como venía ocurriendo hace un par de años? Sí, bueno sin ninguna duda y ahí también reconocer que el ministro de Hacienda tiene una mirada que es muy compatible con lo que nosotros como gobiernos regionales, como asociación de gobernadores y gobernadoras creemos que es la forma de administrar, por eso si uno mira las diferencias que tenía la ley de presupuesto del año anterior son tremendas, nosotros entramos en 2021 con una ley en ejecución, en 2022 logramos incorporar algunas modificaciones para facilitar los procesos de ejecución y el año 2023 tuvimos una ley que evidentemente fue muchísimo mejor y que nos permitió optimizar la ejecución de recursos, poder tomar cosas que venían hace muchos años ya en espera y poder hacerlas de verdad y lamentablemente el caso Convenios hizo que en el Parlamento, y él tiene mucha razón, hoy día las dificultades que tenemos en la ley de presupuestos fueron instaladas en el Parlamento, no fueron presentadas ni por la DIPRES ni por el Ministerio de Hacienda, fue el propio Parlamento y diputados y senadores con nombre y apellido que no de esta región, que efectivamente fueron los que comenzaron a levantar todo esto, que terminan un descalabro que hoy día el propio Estado tiene complicaciones para trabajar con el propio Estado, o sea, a ese nivel y eso pasa por el desconocimiento que lamentablemente existe de los procesos administrativos, por eso yo siempre digo como pastenero a sus pasteles, ¿cierto? Cada uno en el rol que tiene. ¿Qué vemos nosotros que efectivamente hay voluntad de avanzar? No es posible que el Parlamento diga, ¿sabes qué? Todos los procesos de electrificación tienen que ser licitados porque la región de Aysén ¿con quién va a licitar si tenemos una empresa? Claro. Y eso se exige. El criterio de la oferta no existe. Y hoy día tenemos un montón de comités de electrificación rural que lamentablemente no podemos convenir directamente con la empresa, porque ¿qué me pasa si licito? ¿Qué puede ganarse la licitación cualquiera? Y ¿qué me garantiza a mí que después efectivamente se va a hacer la conexión? Esta región tiene proyectos del año 2009. Si la memoria no me falla, hay algunos proyectos donde nunca se logró hacer la conexión. Entonces, esas son cosas que nosotros estamos, de hecho estamos trabajando ahí en varias modificaciones que son importantes para la ley de presupuesto del próximo año y en la mesa de trabajo con Hacienda, con los gobiernos regionales y se va a hacer un trabajo pre-legislativo para que también el Parlamento pueda, porque hoy día también el reclamo le llega a los parlamentarios. O sea, finalmente cuando hay inactividad, cuando no se mueve la economía, cuando hay trabas, cuando dejamos de electrificar, cuando no podemos hacer programas, por ejemplo, con NAF de manera directa. O sea, son cosas que de verdad afectan y en esta región particularmente se nota más. Así que sí. Y lo otro, que es muy importante, que de hecho ayer lo conversábamos con algunas personas que preguntaban también, me decían, oye, pero ¿cómo un 10% de ejecución, 10,2, 10,2? Entonces yo le digo, ojo, que la ley de presupuesto este año cambió la forma de medir la ejecución. La ejecución se mide cuando la persona a la que yo le transfiero los recursos a mí me rinde. Hoy día al gobierno regional uno puede decir, ¿sabes qué? Nosotros ya hemos transferido prácticamente todo el presupuesto del año. Claro. ¿Cuál es el tema? Es que no se nos ha rendido. Exacto. ¿Y cuándo se...? El ejecutor de las... El ejecutor, si nosotros en este caso funcionamos como entidad financiera en la mayoría de los casos. Entonces, ¿de qué dependemos? Por ejemplo, 4.000 millones, programa de CONAF. CONAF va a rendir en noviembre. Y ahí, bueno, rendirán esos 4.000 millones. Entonces, evidente que mientras no se rinda, al gobierno regional no le sube la ejecución. Y lo otro también, y yo esto sí lo quiero relevar, Hugo, sin generar polémica ni nada con nadie, pero nosotros somos un gobierno regional que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas de acuerdo a lo que hay que hacer y como la normativa dice que hay que hacerlo. Y prueba de ello es que hace dos semanas atrás sale un informe del Consejo para la Transparencia que dice el gobierno regional de Aysen es el segundo mejor gobierno regional en cuanto a la transparencia de sus presupuestos. No estamos hablando de transparencia de otras cosas, estamos hablando de proceso presupuestario, de cómo se gastan las lucas. Mientras que tenemos hoy día seis gobiernos regionales donde se han iniciado procesos administrativos y tres o cuatro gobiernos regionales más donde se ha dado un plazo para que puedan responder frente a dudas que existen. Nosotros no estamos en esa situación y es porque cuando a uno le dicen, oye, pero ¿por qué otras regiones han ejecutado tanto presupuesto si finalmente la ley es la misma para todos? Efectivamente, pues la ley es la misma para todos. Ahora, lo que yo hago o el cómo lo hago ya es una decisión de la administración. Y nosotros estamos apegadísimos a la norma porque yo siempre he dicho, las cosas finalmente son explicables. Y quien quiera entenderlo lo va a entender y quien quiera tirar piedra independiente de lo que se explique lo va a cuestionar igual. Entonces, es un poco perverso ese tema, pero yo destaco que el gobierno regional de Aysén hoy día está ejecutando de la forma en que se debe y nosotros también esperamos que los procesos de rendición se aceleren. Nosotros estamos hoy día en un trabajo con todas las unidades técnicas con los que tienen recursos del gobierno regional exigiendo que los procesos de rendición se aceleren porque si no rinden nosotros no ejecutamos. Entonces, independiente de que el día todo el presupuesto pueda estar ya asignado. Y esas contrapartes, el gobernador, el mismo fundamentalmente, MOB, Salud, que son los que reciben grandes glosas desde el gobierno regional. Siento usted que han estado a la altura porque cuando uno analiza, así en rápido, varias licitaciones emblemáticas que debieron comenzar a ejecutarse hace rato, se han caído, se han caído, no están, no hay obra, no hay proyecto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un problema de eficiencia que uno lo traspasa al organismo ejecutor o hay otras variables de por medio? Mira, hoy día principalmente en esos procesos que tienen que ver con licitación, yo creo que ahí es, y esto es como, bueno, la responsabilidad finalmente es del mercado. Y el mercado lo regula el mercado, ¿no? O sea, en ese sentido cuando las licitaciones se caen por temas de precios, de costo, también finalmente hay oferentes y uno ahí ya no entra. O sea, tú no le puedes decir a una empresa que va a licitar, oiga, licite por esta plata. O sea, la empresa puede decir, a mí me cuenta hacer esto, hacer esto me cuesta tanto. Por lo tanto, yo licito por eso. Y ahí es donde yo creo que hoy día hay un tema porque, mira, no puede ser, y lo digo muy responsablemente, no puede ser que hoy día se pretenda que el Estado pague 5 millones de pesos el metro cuadrado de construcción. O sea, cuando uno calcula el CEFAM que se volvió a caer por tercera mes, o sea, el costo en esa licitación, en esos precios que llegaron, 5 millones de pesos el metro cuadrado de construcción. ¿Qué significa eso? Significa que se encarece el precio en materia de construcción para toda la región, porque en una región donde quien lleva la batuta, por decirlo de alguna forma, es una inversión pública, somos quienes establecemos el techo. Entonces, si el Estado está dispuesto a pagar 5 millones de pesos por metro cuadrado de construcción... ¿Qué es esta mesa? ¿Qué es esta? Más o menos, un poquito más grande. Un poquito más grande. De estos 5 millones de pesos. Yo creo que ahí hay una revisión, que ha salido un llamado que hacer también a que podamos buscar la forma en que efectivamente los precios ya se regularon. Y la inversión pública se calcula con precios vigentes. Entonces, de verdad que hoy día 5 mil millones de pesos el kilómetro cuadrado de los 5 kilómetros de Cochrane al sur... Kilómetro lineal, digamos, claro. Kilómetro lineal. Oye, antes de la pandemia estábamos pagando 800 millones de pesos. Lo más caro que se había pagado fue acá en el agua atravesado, 2 mil, 5 mil millones. O sea, tres puestas en un kilómetro cuadrado. Va a haber que conversar con la Cámara de la Construcción también. Es que ahí también hay un tremendo tema y que no tiene que ver con nuestras empresas locales. Ahí, ojo, porque son contratos de empresas mucho más grandes. Entonces, de verdad que es muy compleja la situación. Es muy complejo regulando porque es el espacio donde tú no entras. Yo no puedo ir a decirle a la empresa, cóbreme tanto. Pero además también hay que hay otros actores como los municipios, que los municipios hoy día están recibiendo una cantidad importante de recursos de los gobiernos regionales. También estamos acelerando ahí procesos de rendición. El sector del agro, ayer lo decíamos. Este es el gobierno que más recursos aporta para el sector del agro. Hoy día tenemos como 27 mil millones de pesos invertidos en programas intrapredial, diarrea viral, bovina, hidatidosis, mejoramiento de... O sea, la sumatoria total. Tenemos 27 mil millones. Somos el gobierno regional que más aporta al sector del agro. ¿Por qué? Porque también compatibilizamos ahí que una de nuestras principales vocaciones productivas y una de las preocupaciones y ocupaciones que tenemos que tener es el mundo del agro. Seguridad alimentaria, soberanía, agua. O sea, todo lo que da ahí se desplende. Le llevo ahora al escenario que se viene, querida gobernadora. En dos meses más, entiendo que usted el 26 de septiembre ya tiene que dejar su función, tiene que congelarla, como dijo alguien por ahí. ¿Qué diferencia tiene el actual escenario político con miras a esta elección respecto a la versión anterior cuando usted ganó en primera vuelta? Fue una de las... Creo que fueron dos gobernadores que ganaron en primera vuelta. Eso se logra con el 40% más uno de los votos. Ella fue una de las que ganó así. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo ve, cómo palpita ya esta reelección a la cual se va a someter Andrea Macías? Bueno, yo creo que la primera diferencia tiene que ver con la experiencia, con las expectativas también, porque además hoy día nosotros somos una administración y en general las 16 regiones somos una administración que no tiene punto de comparación, porque es la primera y por lo tanto no hay con qué comparar, porque efectivamente la forma de administrar los recursos ambientales que es distinta. Entonces creo que primero una de las diferencias tiene que ver con las expectativas que uno tiene respecto de lo que se puede y no se puede hacer y por lo tanto también la transparencia con que uno afronta la perspectiva del desarrollo que tiene para ofrecer a la región. Creo que nosotros hemos, y lo digo siempre, nosotros hemos logrado hacer lo que comprometimos que íbamos a hacer. Y eso es, por ejemplo, crecer desde los territorios, apoyar fuertemente a los municipios. Hoy día nosotros miramos y decimos, ¿sabes qué? Cuando asumimos la administración, los 10 municipios de nuestra región recibían 5.000 millones de pesos. Cuando nosotros volcamos la inversión a una mirada de desarrollo local, hoy día los municipios están recibiendo 22.000 millones de pesos. O sea, cuadruplicamos el presupuesto que se aportaba a los municipios. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en infraestructura pública, en plazoletas, en cedes, en conservaciones, en entrenamiento, y por ende, en pega, pega, no para que vengan desde afuera, que vienen con sus cuadrillas de gente y finalmente acá la contratación es mínima, porque eso es lo que ocurre con la grande obra. Eso es que la gran obra es la que genera el gran empleo. Yo lo he dicho esto en varias partes porque me quedé impresionada con la historia. Un compañero de vuelo aquí al lado mío venía a trabajar en la obra del aeropuerto. Oiga, ¿y usted sí? Yo soy el coordinador de la parte de la soldadura de no sé qué. ¿Con cuánta gente trabaja? 37 personas. ¡Ay, qué bueno! ¿Y de esas cuántas son de la región? Cero. ¿Pero cómo? ¿Por qué ninguna? No sé, porque son trabajos bien especializados que nosotros además nos trasladamos de región en región de acuerdo a las obras que hay. Entonces, ¿qué hemos logrado con dar vuelta a esto de decir nosotros crecemos desde el territorio, desde los municipios, que la empresa local sea la que puede postular esas licitaciones que son por 180 millones de pesos, que finalmente se genera empleo y mano de obra local? El año pasado, la estadística nos muestra que logramos generar más de 1.000 puestos de trabajo con lo free en las distintas COVID en nuestra región. Significa que esa empresa local que paga sus fondos ahí mismo, esa plata da vuelta ahí mismo. No se va para afuera con el retrabajador, no, queda ahí. Entonces, creo que hay una diferencia también importante de cómo uno afronta el escenario porque ya hemos generado ciertas condiciones. ¿Qué otra diferencia hay? Hemos constituido derechos municipales y eso yo creo que es tremendamente potente porque no puede venir ninguna administración y decirle a nosotros que hoy día va a recibir menos que antes, porque ya está. Hemos logrado por primera vez en la historia de nuestra región llevar adelante programas de fomento productivo desde los municipios, fortaleciendo la vocación productiva que cada territorio define que tiene que fortalecer. Eso antes no se hacía y no se podía hacer. Por eso digo que hay alto efecto que tiene que ver ya con la experiencia del cargo, pero también con las expectativas que tenemos respecto de lo que podemos y no podemos hacer. Y sin duda yo creo que también la región, nosotros siempre lo dijimos, además este periodo es corto, son tres años. Son distintos. Y creo que nos merecemos también poder consolidar un proyecto político que pone en el centro de la gestión a las personas y donde más allá de los cuestionamientos en términos de ejecución presupuestaria, que son súper explicables finalmente, si en esto es lo que yo decía, un poco perverso, porque claro, yo, mira, un ejemplo muy concreto. Año pasado, 2023, región de Aysén, penúltima en ejecución presupuestaria, con un 93%, ¿cierto? Bueno, dato. El año pasado fue el año que más recursos han invertido en la región. 61.000 millones de pesos. En los 31 años del gobierno regional no se habían invertido 61.000 millones de pesos. Y sí, quedamos penúltimos, pero con la mayor inversión en la historia de nuestra región porque teníamos un presupuesto más alto. ¿Y por qué quedamos penúltimos además? Porque teníamos 3.800 millones de pesos guardados que teníamos que transferírselos al Ministerio de Vivienda para el programa de proyectos participativos, y el Ministerio de Vivienda, por tiempo, por plazo, por distintas razones, no nos aceptó esa transferencia. Si nosotros, si se hubiese cumplido el compromiso con una carta del ministro de Aguas, si ellos hubiesen cumplido el compromiso de aceptar esos recursos en el año presupuestario, hubiésemos tenido el 99%. Cambiada la cosa. Entonces, por eso digo que no depende finalmente de nosotros. ¿Quién más que nosotros somos los que queremos que la ejecución vaya aumentando para evitar todos estos conflictos? Y por eso es tan importante entender que la ejecución hoy día se mide de manera distinta y que más que mirar el porcentaje, aquí lo importante es mirar los números. O sea, para mí decir, esta administración en la que ha logrado invertir más en la región, ejecutar más presupuesto en la historia del gobierno regional... Es un dato potente. Es un dato. Y además decir, mira, y tengo los datos, ahí te los puedo compartir, en los 10, nosotros revisamos los últimos 10 años del gobierno regional, y salgo en una oportunidad, la región de Aysén nunca ha salido del penúltimo y en último lugar en ejecución, nunca. Salvo ese año, que no recuerdo si es el 2000... Bueno, no sé, ahí puedo entregarte el dato. Pero ese es su... Entonces, esto no es que... No, es que administración no tiene en últimos lugares como... Pucha, miremos un poco para atrás y veamos que además no tenemos comparación, porque antes era muy fácil ejecutar, porque ¿qué hacía el intendente? Le pasaba plata a los sectores, no más, listo. Y le paso plata a los sectores, y además cada vez que yo transfería, se consideraba ejecución. Claro, sí, esa era la metodología. Y le paso plata, ejecuto. Paso plata, ejecuto. Fácil, hoy día no. Hoy día, primero, no le puedo pasar plata a cualquiera. Segundo, todo lo hago por licitación. Tercero, ni siquiera puedo devengar o decir que he ejecutado lo que le transfiero al propio Estado. Y cuarto, tenemos trabas respecto de con quiénes podemos trabajar. Entonces, aquí lo que hay que tener claro, Hugo, es que aquí hay personas, hay gente, hay espacios, hay que no les gusta la descentralización, no más. Porque cuando las regiones ganamos poder, alguien, en el espectro político, pierde poder. Que nosotros ganemos poder, significa que alguien lo está perdiendo. Claro, le gusta contar verdades a medias también. Por lo tanto, también, nunca podemos olvidarnos de eso. Si por algo Chile no ha avanzado en descentralización, pero también los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo, se han descentralizado. Detrás de esa cámara, gobernadora, hay 13 emisoras y 4 canales de televisión que están emitiendo esta entrevista, que están distribuidas en la zona norte y sur de la región de Aysén. Dos minutos para la reflexión final, para cerrar esta conversación. Ojalá tengamos otra antes de las elecciones. ¿Qué le gustaría decirles a esos ayseninos y ayseninas que están hoy viendo esta conversación? Bueno, decirles que como equipo de trabajo, pues esto es un proyecto colectivo. Esto no es solo, si bien uno es la figura pública que representa. Aquí lo que hay es un colectivo de personas, de ideas, que convergen en pensar que nos merecemos vivir en una región mejor. Y eso cuesta hacerlo muchas veces porque la política centralizada y en estar acostumbrado a que todas las decisiones se tomen fuera, hoy día tiene su peso. Y es por eso que tenemos que entender que los gobiernos regionales le cambian la vida a las personas, la descentralización le cambia la vida a las personas, cambian la forma en que se mira la administración pública. Desde esta administración creemos que la región merece también dar continuidad a este proyecto político. Creemos que, y seguimos poniendo foco en lo más importante, que son las personas en el desarrollo humano. Entender que nuestro sistema económico es distinto, que nosotros necesitamos fortalecer a la micro, a la pequeña empresa, porque son más del 82% de nuestro sistema económico. Creo que hemos dado muestras también de la importancia que tiene para nosotros poder fomentar la participación ciudadana, que nos y las estudiantes, ahí hay un tremendo segmento que nunca se ha considerado. Nosotros estamos llevando adelante un trabajo ahí que es tremendamente relevante en formación ciudadana y creo que la región debe apuntarse allá. Tenemos temas importantísimos que tienen que ver con soberanía, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con cómo finalmente desde el gobierno regional se generan espacios para resolver el problema que tenemos en el día a día. Y en ese sentido nosotros estamos ahí dejando todo para poder efectivamente lograr esos objetivos y ser una administración que lo que hace es promover el desarrollo humano por sobre cualquier cosa y eso a partir del fomento, a partir del desarrollo de distintas industrias, pero también poniendo foco en los destinos de la región hacia afuera, ¿cierto? Y ya cómo también lo irán. Vender la región, claro. Exacto. Promoverla. Vamos a romper estos temas estructurales que impiden, por ejemplo, que vengan grandes inversiones. Tenemos tremendo potencial, pero necesitamos resolver esos temas estructurales y ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, con todo el tema de energía, el gobierno regional, yo lo decía, no está hoy día trabajando en el tema de energía porque se descongelaron las tarifas. Lo venimos trabajando hace tiempo y no solo en el sistema mediano. Aquí hay realidades que tienen que ver con las comunidades que tienen sistemas aislados, que todavía eso no se toque y que tenemos un acuerdo con el Ejecutivo donde ellos dicen que van a presentar un proyecto de ley para regular los sistemas aislados. Tenemos también los sistemas de autogeneración. Vamos a seguir quemando literalmente recursos del Estado para seguir generando energía en algunas comunidades con diésel, teniendo las fuentes. No, pues ahí estamos, haciendo los estudios para ver cuál es la energía más eficiente para esos lugares. Eso debemos seguir concretándolo y debemos materializar para que efectivamente podamos contar con esto básico que nos permita el desarrollo. Tenemos todo, menos la estructura básica, que es lo que muchas veces nos falla. Así que, y eso requiere voluntad política, pero también requiere mucho trabajo técnico, por sobre todo ser capaces de pararnos frente al centro del país y decir, oye, ojo, la región de Aysén es distinta de cualquier otro territorio y por lo tanto necesitamos que la política pública se mire de manera diferente. Creo que ahí hay un desafío y en eso nosotros hemos dado muestras de qué podemos hacerlo. Bien, pues, elocuente, categórica, Andrea Macías Palma, gobernadora regional de Aysén y candidata a la reelección. El 26 y 27 se va a desarrollar este proceso. Usted determina si vota los dos días o si lo hace en uno solo, pero está la opción de que no se estrese porque van a haber algunas papeletas bien largas, otras que son más simplificadas, obviamente. Muchas gracias, pues, que le vaya muy bien. Seguramente habrá tiempo para nuevas conversaciones. Nosotros cerramos esta semana, que ha sido noticioso, con la visita del ministro Marcel, este ciclo de entrevistas que hemos tenido y que esperamos, por supuesto, sean una contribución a que usted, el día 26 y 27, vote lo más informado posible. Cada candidato y candidata ha estado exponiendo sus argumentos, sus puntos de vista y finalmente, como dicen acá, el guante queda en su mesa para que usted lo recoja y vea a quién le otorga su preferencia. Muchas gracias, la próxima semana a través de la red regional de emisoras de Radio 45 Sur y, por supuesto, los canales asociados a Icent Televisión en Puerto Icent, Chile Chico, Cochran y Puerto Cisnes. Estaremos con otro entrevistado, entrevistada, acá en Casa Sinergia, Cubor, como siempre lo hacemos. Y la Melincana, por supuesto, que siempre la nombramos aparte en la hermosa localidad de Melinca. Hasta siete días más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!